El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, sesionó en Guayaquil con la presencia del Presidente de la República, Daniel Novoa. La cita fue aprovechada por funcionarios de Estado para referirse a nuevas preguntas que tendría la consulta popular y también a la dura situación financiera por la que pasa el Ejecutivo. Fue una reunión que duró aproximadamente dos horas. Fue presidida por el primer mandatario, Daniel Novoa Asín. Con él estuvieron varios de sus ministros, también el Presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela y otros funcionarios. La cita fue en el Salón Bolívar de la Gobernación del Guayaquil tenía el carácter de reservada. Tan reservada fue que al final nadie dijo nada. Antes que la misma comience, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dijo que tratarían temas como, por ejemplo, la construcción de la nueva cárcel que podría ser en la provincia del Pastaza o en la de Santa Elena. Aunque no descartó una tercera opción sin confirmar si se refería a otra provincia o a las barcazas prometidas por el presidente en tiempos de campaña electoral. Sea lo que fuere, Palencia dijo que se analiza con sumo cuidado cómo poder hacerlo, ya que dinero no es que nos sobre. Yo quiero decirles que nuestro problema de liquidez es estructural, pero estamos trabajando día y noche de manera denordada. Yo me meto en todas las reuniones para ver de dónde saco platita. Me he hecho íntima amiga del ministro de Economía y Finanzas. Entiéndanme, estoy viendo de dónde saco con presupuestos muy comprometidos porque tenemos proyectos de inversión que todavía no están siendo pagados y porque nosotros nos encontramos frente a los números de Mickey Mouse. ¿Sí? Esa es la realidad. Los números de Mickey Mouse es que pongo aquí un número donde lo necesito, pero cuando voy a decir tú me tienes guardado tanto, ¿dónde está ese tanto? Dijo también que en el marco de la consulta popular se estudian cinco nuevas preguntas que podrían incluirse. Nosotros no estamos corrigiendo. Yo quiero aclarar algo. Se le está preguntando a la ciudadanía para que ejerza su poder directo y nos diga un sí y un no claro. Las cinco preguntas, no voy a adelantar los contenidos específicos porque tenemos que, naturalmente, estando en el Ministerio del Gobierno y Ministerio del Interior, para mí todo lo que sea reforzar el tema de seguridad que podamos actuar es importante. Al menos habrá una, unita más que quiero meter ahí. Roberto Isurieta, secretario de Comunicación, también se refirió al tema. Sobre todo, al por qué se busca la aprobación de una consulta cuando se podían enviar las reformas ante la Asamblea Nacional. Es muy buena pregunta y es muy buena observación. Lo que quiere hacer la consulta es llegar a la Asamblea con la fuerza que te da la voluntad popular y la decisión del pueblo ecuatoriano. Una cosa es llegar a la Asamblea diciendo, yo, Ejecutivo, que tenemos el número, no tenemos mayoría en la Asamblea, tenemos esta iniciativa y otra es que pase a través de la consulta, tenga el aval del pueblo y, por lo tanto, es una fuerza sumamente distinta y una dinámica distinta. Así terminó el Consejo de Seguridad, sin mayores detalles de lo tratado, dejando a todos con expectativa de lo que podría venir. Walter Villarreal, Regato, Telerama Noticias.